Lo primero, me han caído dos cubos de Rubik, para ver si soy capaz de resolverlos, para desarrollar mi intelecto, para volverme intelectual. Lo primero, dos cubos de Rubik, para ver si soy capaz de resolverlos. Chicos, me ha caído una tarjeta de memoria de 8 fibras. Hoy venía a enseñaros unas tomitas de los regalos que me han caído por reyes. Bien, pues la verdad es que los regalos no han estado nada mal. Pasé de un año que no había mucha economía, los regalos no han estado nada mal, ¿vale? Así que venía a enseñaroslo. Pues bien, vamos a pasar con unas tomitas de los regalos y pasamos con ellos, chicos. Sí, pasamos con ellos. Lo primero, me han caído dos cubos de Rubik, para ver si soy capaz de resolverlos, para desarrollar mi intelecto, para volverme intelectual. Lo primero, dos cubos de Rubik, para ver si soy capaz de resolverlos, ¿vale? Eso es el primero. Este es el primer regalo que me ha caído, ¿vale, chicos? Dos cubos de Rubik. Luego, aparte, chicos, me ha caído una tarjeta de memoria de 8 gigas. Miradla, 8 gigas. De marca Kingston. Aunque la de Kingston la tengo enganchada en el ordenador, pero es que tengo dos facetas de memoria. ¿Veis? Tengo dos. Esta es la de Kingston y esta es SanDisk. Luego, hablando de otro regalo, me han regalado una colonia. Nos vamos a echar un poquito, ¿verdad? A ver qué tal huele. Ya me he echado varias veces, pero vamos a probarla. A ver qué tal. Ay, cómo huele. Por Dios. Huele genial, chicos. Mirad. Huele genial. Esto ha sido otro de los regalos. Por parte de un familiar. Luego, aparte, chicos, me han regalado dinero, ¿vale? Dinero también. O sea, eso ha sido otro regalo. ¿Vale? Dinerito, dinerito, pequito, pequito. Y calentito. Luego, aparte, chicos, que lo tenía aquí apartado para que lo vierais. De parte del novio de mi prima, me han regalado esta mochila de Pirelli. ¿Vale? De la marca de ruedas de motos. Porque el novio de mi prima es motero. Desde aquí te mando un saludo, colega. Un saludo fuerte y un abrazo fuerte. ¿Vale? Pues bien. Me ha caído esta mochila. Estoy así medio recordando los regalos que me han caído. Ojo, Pate, chicos. Por parte del novio de mi prima me han caído estas pegatinas. Estas no. Estas sí. Estas sí. Estas sí. Y una que tengo aquí detrás. Mirad. ¿Veis? Esta también. Junto a estas. Esta venía. Y esta me la han regalado. Esta venía. Luego, aparte, chicos, que lo estoy cargando, me han regalado este reloj inteligente. ¿Vale? Pues, chicos, la verdad es que no han venido mal los reyes. No han venido mal los reyes. La verdad es que este año no me he portado mal. Yo pensaba que iban a venir peores reyes, pero la verdad es que este año no me he portado mal, yo creo. Así que, chicos, dejadme en un comentario los reyes que os han venido. Dejadme en un comentario si os habéis portado bien, si os habéis portado mal, si os han regañado mucho. Y si habéis sido buenos o malos, dejadmelo en un comentario, chicos. Habéis sido buenos o malos. Dejadme en un comentario.